Muy buenos días amigos del portal, a continuación les presentaré el estado del tiempo para la entidad veracruzana. Comenzando en Pánuco, 30 grados la máxima, 23 grados la mínima, se espera que esté despejado la mayor parte del día, aunque también en la tarde-noche hay probabilidad de tormentas eléctricas. En Poza Rica, 30 grados la máxima, 22 grados la mínima, se espera también que esté despejado durante el día y posibles tormentas eléctricas. En Jalapa, la capital del estado, 22 grados la máxima, 15 grados la mínima, se espera que esté despejado también casi todo el día, aunque en la noche se esperan un poco de lluvias. En Veracruz Puerto, 30 grados la máxima, 26 grados la mínima y se espera que esté despejado. Y en los Tuxtlas, 27 grados la máxima, 22 grados la mínima, se espera que esté soleado, aunque también en la tarde-noche se esperan que haya lluvias. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información sobre el clima aquí en el portal.